Como medida sanitaria, los panteones de la capital azteca y su zona metropolitana no abrirán puertas para las fechas de Día de Muertos con el fin de evitar la aglomeración de personas. La forma en que los mexicanos visualizan la muerte se basa en la dedicación para colocar ofrendas y adornar las tumbas de sus seres queridos, pero este año será diferente por la situación de la pandemia por la COVID-19. Sí, estamos viviendo la pandemia de una forma drástica y más en este día que celebramos a nuestros fieles difuntos, pues un tanto difícil porque hay que ajustarse a estas nuevas normas. Si ya de antemano era algo melancólico el venir aquí, pues ahora más porque no venimos el día que estamos acostumbrados. Ivón García pasa la tarde en compañía de su familia escuchando música ranchera, que tanto alegraba en vida a su abuelo y señala que es importante mantener los cuidados contra los contagios, pero también ser optimistas ante la adversidad, una característica muy peculiar de la cultura mexicana. Cuidar, atender lo importante y pues ya de ahí, pues igual contagiarnos y contagiar a la demás personas de entusiasmo, de ánimo, de cariño y pues de alegría. Con el retrato de su nieto, Bernardo cuenta lo mucho que le gustaba al pequeño Damián todos los aparatos electrónicos, como bocinas, lámparas, carritos, entre otras cosas, y está convencido de que debemos mantenernos alegres, en pie, incluso en la temporada actual que golpea al mundo la COVID-19. Entre música y zempasúchil, algunos mexicanos vieron obligada su visita al cementerio bajo estrictas medidas de bioseguridad previo a la fecha del Día de Muertos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.